Voy a castigar hasta desear morir Me voy a arrancar el corazón con una mano Yo lo estaré mirando hasta que deje de latir De ti me estaré riendo Porque estarás muriendo tú también dentro de mí Ya no quiero escucharte ni sentirte mis latidos Ya no quiero tenerte tampoco en mi pensar Por eso hoy te arranco de mi pecho y no es capricho De veras te maldigo por esa forma de amar Que me importa que me castigue el dolor No me importa ya vivir sin corazón Hoy te arranco de mi vida para siempre Será tan de repente que no sentirás dolor Y hasta elegido los Toltecas, Sonora, Compa, Mickey Vásquez Y arriba Joyce, oiga Y somos cachorritos y erreños No hay más Ya no puedo escucharte ni sentirte en mis latidos Ya no podré tenerte tampoco en mi pensar Sin corazón no sientes y ese es un gran motivo Si muere corazón en el olvido está Que me importa que me castigue el dolor No me importa ya vivir sin corazón Hoy te arranco de mi vida para siempre Será tan de repente que no sentirás dolor No, 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 no Gracias por ver el video.